Ahí está la bonita máscara, el bonito llavero La diversión ¿Cuál es tu luchador favorito? La parca Pues yo llevo la máscara de Blue Demon Bienvenidos a la Catedral de la Lucha Libre Mexicana La Arena México Señoras y señores, con ustedes ¡Está armado! Inspirado en las figuras como Bruce Lee Aquí llega, ¡Sensi! Por ustedes, el líder de la fiela amarilla ¡Ocumora! Por ustedes, sangre ¡Az FIFA! ¡Pensamos! Muchísimas gracias Aquí en la Arena México realmente se siente una energía especial, la gente viene aquí a desestresarse, a olvidarse de todo lo que pasó la semana, a ver a sus seres y villanos. Sí, es un mundo totalmente diferente lo que se vive adentro de la Arena México, es una catarsis que se vive entre el luchador y los aficionados, algo que no pasa en ningún otro deporte. ¿Es considerada esta la catedral de la lucha libre mexicana? Bueno, pues parte de la historia de la lucha libre mexicana está plasmada en este mural, donde desde el inicio nos está mostrando la lucha de la humanidad por sobrevivir, y va evolucionando poco a poco hasta lo que es la lucha libre actual, y bueno, vemos a Santo, a Blue Demon, a Mil Máscaras, luchando contra esos personajes, contra las momias, contra los marcianos. Aquí estoy con Tritón, que es una leyenda ya hoy en día, aquí en la lucha libre mexicana. ¿Tú eres de los técnicos que son los buenos, o de los rudos que son los malos? No, si yo soy técnico 100%, pero eso sí, hay que ser rudo a veces porque hay que defenderse de los rivales. Uno se pregunta al verlos luchar ahí en el ring si realmente esto es un espectáculo o es un deporte donde realmente ponen en riesgo su vida. Si quieres sobresalir más que todos hay que bajársela, yo creo que siempre lesiones siempre va a haber, siempre sales a dormir de una lucha, pero con unas pastillitas y un masaje yo creo que con eso queda todo bien. Ahora estamos con los malos, con los rudos, Bobby Zavala. Bobby Zavala es un rudo diferente, es un rudo guapo, y los guapos crees que solamente son los técnicos, los rudos también somos guapos. ¿Qué es lo que más les gusta, los rudos o los técnicos? Los rudos. ¿Por qué? Porque le echan más corazón, y se la rifan duro. Los golpes son reales, hay luchadores que están muy, muy lastimados, y que si fuera por ellos seguirían luchando, pero las mismas lesiones ya no lo permiten. Ha habido muertos en la lucha libre, en 1993 murió Oro, después de un golpe que le dio caos, se rueda hacia su esquina, y ya no se pudo levantar, y fue directo a la enfermería y falleció. No se sabe quién es el personaje detrás de la máscara, eso también atrae mucho a la gente. Fue en 1934 cuando empiezan el uso de estas máscaras, con el ciclón McKay, que es en máscara, y bueno, en cada función decía que si perdía, se iba a quitar la máscara. De ahí nacen, por primera vez, los duelos de máscara contra máscara. Esto, esto no se queda así, esto me lo vas a tener que pagar astral. Yo nada más les quiero decir a cualquier técnico, si llegan a quedar en mis manos, están destrozados, sea quien sea, son unos novatos, unos niños en pañales. Bueno, ¿qué significa esto de perder la máscara para un luchador? Pues es una humillación para un luchador perder una máscara, porque es un tesoro que nosotros queremos conservar hasta el retiro. Bueno, para demostrarles que aquí en el ring no solamente hay rudeza, sino también belleza. Aquí están una representante de México y una representante de Estonia. ¿Cuál es tu nombre artístico? Gaby Bauti. Yánica. Yánica. Bueno, ¿hace cuántos son ustedes luchadoras lindas? Pues yo apenas voy a cumplir los dos añitos, tengo poquito. ¿Y tú? Casi tres. Bueno, ¿por qué tomaste la decisión de venir de tan lejos a venir a luchar aquí en México? Pues es que a mí me gusta viajar y llegué a México como intercambio y la verdad me encantó y me quedé aquí. La verdad la lucha libre es hermosa, es ya una forma de vida. Llamas y caballeros ante ustedes, Silueta. Silueta. Su sabrosura y gracia al meccano. ¿Cómo ustedes? Volta a su. En un encuentro de Amazonas del Río. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.